El 0800 está, como dijiste recién, está funcionando desde mediados del mes de marzo. Es una herramienta que fue puesta en función por nuestro gobernador, el doctor Oscar Aguad. Y actualmente, si bien yo soy el coordinador del 0800, hay un grupo grande de profesionales que trabaja junto conmigo. Tanto de los médicos que están atendiendo la línea en la ciudad de El Dorado, en la ciudad de Posada, en Obran. Y al mismo tiempo, todas estas llamadas están coordinadas en forma conjunta, en forma diaria, también con nuestro ministro, el doctor Oscar Alarón. ¿45 profesionales puede ser que son, Daniel? Correcto, sí. Son todos médicos, jóvenes, que están trabajando en las tres localidades. ¿Estas personas se van turnando? ¿Van haciendo turnos de cuántas horas para atender los llamados de la gente? Bueno, como dijiste hoy, Gustavo, el 0800 funciona a las 24 horas. Los turnos son rotativos, cada 6 horas estamos cambiando. Las guardias son de 6 horas, son dos médicos por cada 6 horas, porque tenemos 5 líneas de celulares. Es una línea, un call center que está con 5 líneas de celulares rotativas, en donde la llamada lo realiza el misionero y puede ser atendida en cualquiera de las tres localidades. Han recibido, tenemos entendido, cerca de 13.000 llamadas desde que empezó a funcionar, Daniel. ¿Mayormente la gente consulta por dengue o por tener un posible caso sospechoso de coronavirus? Sí, el mayor flujo de llamada está relacionado con síntomas compatibles con dengue, en donde consulta por fiebre, por vaso cutáneo, serían las manchas en la piel, por mialgia, que son los dolores articulares, por cefalea, también por dificultad respiratoria en algunas ocasiones, dos. Actualmente también, ya todas estas clínicas son síntomas compatibles con dengue, como también con COVID, o bien ahora en esta época de que está comenzando el frío, también con cuadros de una simple gripe, o bien en el caso de las neumonías bacterianas también, o pariquitis. El objetivo de este 0800 es justamente descomprimir los centros sanitarios, ¿no, Daniel? Correcto, como decía Gustavo, desde que se puso en función de esta línea, nuestras guardias están trabajando prácticamente, podíamos hacer un 50%, porque muchas de las consultas banales que teníamos en nuestras guardias, en los hospitales, en el 1, en el 2, en el 3, inclusive acá en Madrid, venían por estos síntomas. Actualmente son resueltos por vía telefónica. Resueltos y después tienen un seguimiento también vía telefónica para los casos que haga falta, digo. Así es. Como te comentaba a tus colegas, si bien las llamadas son recepcionadas por médicos que están realizando su residencia, algunos ya han culminado, son médicos de staff, en el caso acá en María, que hagan, también tenemos otros profesionales médicos de más de 60 años, que son, que expulsan con patología asociada, como diabetes, hipertensión, entonces estos no están al frente de los nosotros, haciendo las guardias, las consultas en consultoría externo, sino que están recepcionando también las llamadas. Entonces, todas estas personas que ingresan a través del puesto Centinela en la ruta 14 o vienen acá en el arco en la ruta 12, tenemos un seguimiento de estas personas. Este seguimiento lo realizan estos profesionales que ya tienen un poco más de edad. Lo mismo que la llamada 0800, todas quedan registradas estas llamadas, y en el caso de los pacientes que tienen una clínica compatible con un COVID, eventualmente, o una dificultad respiratoria, no en todos los casos, se los vuelve a llamar al otro día eventualmente para ver cómo está. Hay un seguimiento de ellas. Está bien. Y además es un nexo para el envío de ambulancias, si hiciera falta, Daniel. Sí, primero se le hace vía telefónica, se le pregunta al que realiza la llamada, al misionero, si puede, tiene forma de trasladarse en el caso que el paciente tenga dificultad respiratoria, entonces lo ideal es que lo vea un profesional frente a frente, para despejar todas las dudas, en el caso que sea una clínica compatible con dengo, o en una neumonía bacteriana que requiera antibióticos. Entonces, se le invita, si tiene forma de movilizarse, por su medio, con barbigo, con las medidas de bioseguridad, con distanciamiento actualmente, cosa de no contagiar también a los colegas médicos, bien a los enfermeros, o a las personas que andan en común por la calle, porque tenemos en cuenta que hoy ya estamos con circulación. Exacto. Del vivo en misiones. Por eso, si no tiene forma de trasladarse, sí, nosotros actuamos como han hecho, llamamos al 107 para que lo busquen en el domicilio.